hola carlos bienvenido muchas gracias por venir un placer porque la guinness en irlanda sabe a gloria y en cuanto sales del país sabe a culo sobre todo si bien en lata perfecto muy buena pregunta y hay tres razones tres razones la guinness es una cerveza irlandesa y al extenderse por todo el mundo se hacen diferentes fábricas en irlanda tiene el suficiente volumen para que toda la que se sirve en irlanda se haga únicamente en la fábrica que hay en los montes de wicklock en dublín cerca de dublín no es la fábrica que está en el centro esa ha quedado como museo esa ha quedado como museo que es lo que pasa que son unos montes que tienen un agua muy clara muy limpia la mayoría de la cerveza es agua y para el resto del mundo se hacen los diferentes fábricas que tiene heineken que es la que es la propietaria básicamente en inglaterra tiene una fábrica gorda la de holanda y ahora para por ejemplo el sur de en el mediterráneo se hace las fábricas que tiene heineken en sevilla junto con la cruz campo eso te va a decir que el agua del mediterráneo es una mierda o sí sí básicamente sí o sea el mediterráneo que nos nos logramos siempre de la gastronomía de la correcto pero el pero al llover menos el agua arrastra más arrastra más minerales arrastra más sustrato más impurezas y es más complicado el proceso de limpieza del agua y componerle la cantidad correcta de minerales para que salga bien la cerveza eso es la primera razón esa es la primera razón que yo ya me quedaría con esa y nos quedan dos correcto la segunda razón es porque la guinness se empuja por dos por dos elementos se empuja por co2 y por nitrógeno normalmente cuando vas a los bares ves una bala de co2 que es con lo que se empuja la cerveza para que para que salga compresión que es lo que pasa pues que la guinness normalmente se empuja con una mezcla de esos dos de esos dos gases en cambio todas las laggers que conocemos sólo se empujan con co2 fuera de irlanda que hay un consumo brutal los bares tienen dos líneas de dos líneas de aire una para el co2 y otra para el nitrógeno y empujan con el nitrógeno correctamente y cada bar trabaja con su propia mezcla es decir por ejemplo hay un bar que para mí es el que más me gusta en dublín que es el mulligans que trabaja en un 30 70 y el segundo que más me gusta que es el que es el palace trabaja en un 35 65 cada bar tiene su propia línea y su propia línea de empuje ya no es una cuestión simplemente de que guinness fabrique de una manera u otra en un país sino que como lo trata como lo trata el bar depende del bar al que yo vaya me la va a servir mejor correcto en europa los sitios en donde fuera de irlanda dices pues mira esta guinness me recuerda mucho a la irlandesa es o bien porque tiene una doble línea tienen una línea de nitrógeno que no es habitual en españa o que piden balas ya mezcladas en una proporción específica porque quieren pinchar la guinness es una sola línea pero la entran en el nitrógeno y el co2 por esa misma línea en esa propuesta efectivamente con una bala ya premezclada y eso es la segunda razón nos queda una tercera la tercera la tercera estoy asustado no 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 es muy fácil es un tema de rotación las cervezas tienen un tiempo óptimo vale la cerveza evoluciona con el tiempo hacia bien hacia mal hacia hacia diferente vale cuanto más rotación tienes de cerveza la cerveza se ha hecho hace menos tiempo luego la cerveza está más fresca si tú vendes 30 o sea si tú vendes 30 barriles en una semana los siguientes 30 son nuevos son nuevos son nuevos son nuevos si vendes tres barriles te va a te va a costar y en españa vemos poca guinness efectivamente luego es por un lado el agua de la fábrica por otro lado el gas con el que empujas y tercero por la cantidad que se bebe y cómo sirve y la última parte de la pregunta que era en lata es que ya en lata es de precio puro la lata no el problema de la lata es que como no puedes meter la mezcla de nitrógeno y y co2 empujas todo con nitrógeno y entonces pierde 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 ganas el que se pueden ver las burbujitas pero nada más pierdes todo el pierdes toda la calidad de la mezcla o sea volviendo un poco a la segundo motivo cuando el servir bien una cerveza ya no es una cuestión simplemente estética por lo que que yo toda mi vida era en plan de dos dedos no sabes tirar la cerveza es todo espuma ya no es una cuestión simplemente de que quede bien o mal es una cuestión de que le aporta el sabor y encima el tipo si el tipo de cerveza depende del tipo de cerveza necesitas más espuma menos espuma no es es importante que cada estilo en teoría debería de tener su espuma luego luego no vendemos vale o sea si estamos si si yo en mi bar encuentro a gente que le gustan siempre tres dedos de espuma pase lo que pase pues tengo que has mirado a julio bueno es que está aquí con nosotros julio garcía que estuvo en el episodio 10 de la tercera temporada vino a hablarnos de emprender y demás y bueno julio me habló muy bien de ti y bueno carlos carlos tiene que venir entonces bueno ves el episodio julio que está muy bien sobre cómo emprender cómo vender humo pero con fuego debajo vale y hoy tenemos a carlos carlos esta pregunta la verdad es que creo que es la más larga que he hecho como primera pregunta siempre y no es mía o sea le comentó ya un compañero de trabajo pues voy a entrevistar hoy a un cervecero pregúntale me ha hecho se ha vuelto loco y me he empezado a hacer muchas preguntas pero bueno sin problema qué quieres preguntarle y esta es la pregunta como que me ha dicho al de porque me interesa mucho este así que nada carlos amigo carlos cuadrado un saludo tenemos aquí a carlos de la flor tocayo tuyo que perfecto nos acaba de explicar bueno te voy a presentar carlos es pues un invitado más de la nueva batería de invitados que están viniendo a los que yo no conozco personalmente sino que conozco a través de otras personas en este caso julio y mi amiga sandra que es la presidenta del club de ruby de vallecas que tú la conoces por la ccvk yo creo ahora hablaremos de ese tema también y también hablaremos de bueno el podcast de sandra luego lo volvemos a patrocinar que no se pueden patrocinar dos podcasts seguidos así que nada ha venido a visitarnos y hablar de cerveza y ya veo que muy bien porque en los primeros tres minutos he aprendido bastantes cosas que no sabía sobre la cerveza pues nada esto es la temporada cuatro episodio ocho de kombucha vino y carlos de la flor pues nada carlos tengo una presión enorme encima ahora mismo porque se lo estaba diciendo fuera de cámara todos los invitados que han venido hasta ahora a kombucha y tú eres el número 45 creo han elegido su bebida perfecto tú eres el primero no se ve en cámara pero está aquí en la mesita improvisada tapada con un mantel tengo dos cervezas que yo creo que son julio las ha visto antes yo creo que son premium no sabía muy bien qué hacer entonces me he bajado ahí al centro comercial y empezaba a mirar bueno están las típicas de toda la vida pero empezaba a ver bueno a ver algo un poquito más caro un nombre así de exótico raro yo tengo aquí dos cervezas y bueno vamos a ver cuáles son bueno pues tenemos una mao 00 tostada vale y tenemos una radler de amsterdam muy bien muy bien muy bien que te parece que te parece la selección de cervezas que he hecho para ti hoy sin ningún tipo de problema yo he traído las mías así que a ver eso es carlos nos ha traído un detallito a ver esto es una broma carlos ahora tenemos las cervezas de verdad para ti pero carlos nos ha traído un detalle ahí está que es tu propia cerveza si no me equivoco efectivamente verdad este pack son todas iguales no a ver nosotros como albufera de vallecas albufera de vallecas fresca efectivamente esa es una sparkling ale con corteza de limón que es una sparkling ale es un estilo que se hace en el desierto australiano muy carbonatada muy chispeante y muy fresca para pasar el calor esto es lo que yo llamaría una rubia si yo entro en un bar y pido una rubia me pueden llegar a ofrecer esto sí efectivamente es lo más cercano dentro de la cerveza lo que podría ser un refresco no el objetivo es que refresque que refresque efectivamente vale venga vamos a seguir sacando cervezas tenemos aquí la tercer tiempo la tercer tiempo efectivamente ahora sí es el episodio de sandra que presenta el club de ruby de vallecas que además menciona la cvk como patrocinadores que sois de ellos vale tercer tiempo esta esta la hacemos en colaboración con la cvk es una es una receta compartida vale que es una cerveza una bitter inglesa de sólo cuatro grados básicamente para después del partido de rugby poder beber cuatro cubos de cerveza sin caer inconsciente por todo el deporte que has hecho efectivamente una bitter sería una cerveza que quizás tiene menos porcentaje de alcohol efectivamente es el objetivo efectivamente bueno te iba a preguntar que cómo se logra bueno te lo pregunto cómo se logra tener menos porcentaje de alcohol en una cerveza por la cantidad de azúcar que llevas al fermentador ah amigo si lleva azúcar menos alcohol porque al final devora vale venga luego luego tratamos eso un poquito más yo pensaba que tú era o sea entonces tú no eres de la ccvk como tal tú eres de la albufera de vallecas efectivamente es otra productora es otra somos nómadas los nómadas somos en inglés gipsis lo han hecho una traducción mucho más fina sí porque gipsis la traducción directa efectivamente somos gente que no tenemos fábrica propia ante lo cual alquilamos y colaboramos con fábricas a cambio de que nos hagan las producciones vale o sea como que tú estableces la receta y el cómo quieres que se haga la cerveza en este caso en este caso efectivamente vale luego tenemos la valleca spray el orgullo vallecano vale esta cerveza es una cerveza ligeramente ahumada y el efecto lo conseguimos con una cebada ahumada en carbón de turba como el whisky escocés no tiene whisky no tiene whisky ante lo cual sigue teniendo 4,9 grados sigue estando por ejemplo por debajo de la mau eh 5 estrellas y tiene ese toquecito ahumado bastante más intenso bastante más fuerte o sea se busca que tenga lo que vendría a ser el sabor de una bebida espirituosa tradicional como pues el whisky o el ron que se luego se se fermentan en barrica para que coja efectivamente tira a esa línea a esa línea a esa línea sin llegar a saturar sin llegar a vale y tenemos la última la red snake que esta es esta es una lager checa negra toma ya el la idea es que es una lager luego tiene el mismo cuerpo que podría tener cualquier lager que bebemos en españa que es una lager que creo que ya te lo he preguntado mira por ejemplo el lager son estrella dam estrella de levante maú eh cruzcampo eh cruzcampo es decir todas las cervezas que ve industriales que bebemos en españa vale vale son de un único estilo de los 150 estilos de cerveza que hay todos bebemos un tipo de cerveza que es lager ahora vamos a ir a eso lo apunto para luego a nivel a nivel a nivel industrial bueno pues dentro de ese estilo hay pequeñas variaciones eh puede ser una pils puede ser una dunkel puede ser una negra como es en este caso que lo que hacemos es que durante 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 una de las fases de la producción de cerveza el la infusionamos con con granos de 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 cacao no de café lo cual arrastra el color y se queda negra claro pero como retiramos pronto los granos de café apenas coge coge un poco de sabor a café pero muy poco muy poco y no tiene a lo mejor tanta fuerza de cerveza negra como efectivamente vale mucho más ligera que una cerveza negra eh de la que estamos acostumbrado sin tanto sabor de la torre facto como otra como otras cervezas negras que estamos acostumbrados y en todo ese proceso pues le añadimos hay suficiente azúcar para que tenga seis grados ante lo cual además boca abajo es una cerveza con un poquito más de presencia efectivamente una cosa que a mí me ha sorprendido siempre es que en España la media de los grados en la cerveza son mucho menores que lo que yo he conocido por ejemplo en República Checa que estoy viviendo un año o en Alemania que aparte que tiene otro sistema de graduación que sus ocho grados no son ocho grados nuestros pero aún así son graduaciones más altas esto esto porque es así o porque en España a ver eh podemos ir a a a a detallitos eh por ejemplo los el país que tiene la graduación más alta que son las cervezas belgas vale las double triples etcétera que te puedes estar metiendo hasta diez grados aproximadamente eso ya es una buena torta el origen de estas cervezas es durante las guerras de religión del siglo XVI en el en el que como la cuaresma se llevaba a rajatabla como se lleva ahora como se lleva ahora el ramadán es decir sin comer sólido si tú tienes que estar todo el puñetero día picando y arando y pegándote necesitas más aporte de azúcares y de carbohidratos luego sus cervezas son de diez grados toma ya porque tienen mucho más azúcar más azúcar más alcohol más fuerza más densidad más pesadez o sea más capacidad de aguantar efectivamente efectivamente toma ya luego nos vamos luego nos vamos a cervezas intermedias que podrían ser pues como las alemanas vale con las repúblicas checas ahí el efecto de las subidas se nota menos pero sigue siendo un poco más altas ¿por qué? porque necesitas un mayor aporte calórico hace más frío punto pelota y en España tenemos más calor tenemos más calor y no y no y no tenemos restricciones alimenticias luego nos vamos a cervezas o sea ¿qué pasa? que las cervezas donde hay menor alcohol en general pues por ejemplo son las mexicanas vale Corona etcétera eso sí que son eso sí que son casi unas rattlers efectivamente las rattlers ¿para qué son? pues cuando no te fías del agua y solo puede claro ahora Ciudad de México 12 millones 12 millones de habitantes creo el agua está no está bien con esa cierta cantidad de problemas la cerveza no deja ser un producto hervido los bichos han muerto pero no vas a estar todo el día a base de trapenses de 10 grados ya luego te buscas cervezas muy fresquitas muy refrescantes muy suaves muy suaves para poder sustituir el agua o sea en la cerveza en general el detalle es que nosotros conocemos la consecuencia pues una cerveza de tal cual pero luego tiene un origen tiene un porqué hay una íntima relación entre la historia incluso la cultura y la sociedad de cada zona o sea la geografía es importante efectivamente para la cerveza vamos a hacer una pequeña pausa me ha recordado Julio que tenemos la cerveza de verdad que te hemos traído no hay problema la ha escogido especialmente Julio con lo cual si vamos a ver qué opinas de ya 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 bueno esto ha gustado a ver cuéntanos qué ves aquí se está poniendo las gafas el maestro y todo muy buena muy buena vale 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 si tuvieras que abrir tenemos tenemos un abre botellas sí Carlos pero si tuvieras que abrirla sin si no hubiéramos esto tú tendrías ahora una capacidad de con el ojo así class o con un mechero atrás con los dientes con los dientes pero a ver con los dientes pero siempre 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 llevo un mechero en mi en mi llavero solo puedo entrar en mi casa y abrir cervezas eso va asumido vale 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 venga pues vamos a abrir las cervezas no sé si la prefieres de la cerveza que beberla en vaso o se bebe en el tercio la cerveza se airea mejor y baja algo el carbónico en vaso si lo que quieres es mantener el carbónico a botella claro pasa que te hincha más el estómago efectivamente enrique san francisco dijo yo no tengo estudios no estudiado no pero sé de la vida y sé lo que más sé es que la cerveza hay que beberla en vaso lo decía porque cuanto más vaso más cerveza podía beber y más y más puede emborracharse a ver a ver la historia es que la cerveza tiene tiene co2 disuelto en la cerveza vale normalmente ese proceso se hace durante la fermentación o la maduración a una determinada temperatura si la cerveza se ha almacenado a una temperatura mayor en algún momento ese gas sale de la cerveza y se queda y se queda la parte superior de la botella vale ante lo cual al servirla no te tragas todo ese todo ese co2 que viene claro la verdad es que bueno vamos a vamos a brindarlo primero carlos perfecto venga haz como como si fueras un un sommelier un un cuéntanos vale a ver esta cerveza es una lager dentro de los estilos de los estamos en españa los estilos lager debe de estar yo calculo que alrededor de los 6-7 grados de alcohol está bastante equilibrada el alcohol se contrarresta en el paladar con el con el amargor vale ante lo cual cuando se habla de que una cerveza sea equilibrada es que ni sobresale el alcohol ni sobresale el amargor ha subido el amargor lo suficiente para que el alcohol entre 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 bien por eso digo que esta es una cerveza equilibrada no no ni sobresale el alcohol ni sobresale ni sobresale el amargor los lúpulos entiendo que han debido de emplear sobre todo lúpulos centroeuropeos han debido de utilizar saad o a lo mejor el hagetao está sin filtrar está muy de moda ahora la cerveza sin filtrar correcto se han puesto de moda que significa que una cerveza porque surgió la águila hay que darle dos toquecitos es sin filtrar pero nunca entendí que es una cerveza sin filtrar cuando tú en el proceso de cerveza muy básico tienes una vez que has molido tienes la parte de infusión cocción fermentación decantación y si quieres filtrado el filtrado clarifica mucho la cerveza pero elimina proteínas ah amigo básicamente quitas lo que más pesado lo más pesado que hay aligera la cerveza efectivamente por eso las cervezas tipo águila son más pesadas clarifica clarifica y reduce peso oye no te estoy preguntando absolutamente nada de momento de lo que tenía planeado no hay problema me está todo interesando tanto tengo una duda porque yo creo que la cerveza dentro de lo que es la gama de bebidas alcohólicas porque tienes la cerveza tienes el vino y luego quizás tenemos las grandes bebidas fuertes que son ron, whisky las bebidas blancas como el vodka la ginebra y tal pero la cerveza yo creo que es la más pesada de todas o la que puede llegar a sentar peor en cuerpo en el sentido de que te hincha te llena en ese sentido como que a ver puede ser va muy por detrás del vino por ejemplo o del vermú o de la sidra bueno la sidra también hincha pero a ver la única ventaja competitiva que tiene la cerveza con respecto al resto de fermentados es que tiene menos alcohol estamos hablando normalmente entre 5 o 6 grados un vino estamos hablando de 12 un vermú estamos hablando de alrededor de 10 es la única ventaja que tiene por todo lo demás es cierto tiene gluten es muy fácil que si no has hecho la cerveza de manera perfecta tenga azúcares mal fermentados o no fermentados que te pueden dar un resacón de muerte y y dejarte y dejarte y dejarte tumbado y por último la carbonatación la carbonatación puede ser natural o puede ser forzada normalmente si tienes prisa por sacar la cerveza la fuerzas eso está ese carbónico está mal disuelto ante lo cual el estómago te hinchas zapatazo vale 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 o sea en cuanto en cuanto a facilidad bueno lo que tiene la cerveza es que tiene poco alcohol vale por lo demás efectivamente puede llegar a ser peor que los otros claro y con esto que has dicho de una mala una mala realización de la cerveza fermentación y tal se ha puesto muy de moda el hacer cerveza casera de hecho muchas de las cervezas artesanales empiezan así no sé si es el caso de la Cibeles pero la Cibeles por ejemplo es una cerveza artesanal entiendo que unos chavales que en Madrid empezarían en algún momento dado donde fuera o como fuera mi amigo Carlos un saludo Charlie amigo ha hecho en su casa ha cogido cacerolas ¿sabes? y ha hecho yo mismo yo mismo empecé empecé con un equipo de 20 litros en mi casa eso no puede llegar a ser peligroso o sea no es un alimento que si tú procesas mal o llevas a cabo mal aparte de una mala resaca que has comentado pueda suponer un riesgo o...? absolutamente no y gracias a eso se ha crecido mucho el sector cervecero casero y esta en España y en todas partes la cerveza es un fermentado ¿vale? cuando la levadura toma el azúcar y fermenta jamás puede generar metílicos perdón metílicos jamás puede generar metílicos que son los que son perjudiciales para la salud si destilas los puedes generar que es lo que pasa o sea que puedes sacar una cerveza tan mala tan mala tan mala tan mala que sepa tan mal que te haga vomitar inmediatamente o sea que la vomites que te entre y te salga en ese instante toma ya pero es un tema de sabores equilibrios etcétera nunca vas a poder generar metílicos y por tanto no vas a poder generar problemas de salud efectivamente el metílico que no el etélico vale 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 Carlos pues después de no sé 27 minutos no sé cuánto llevamos 26 23 bueno pues vamos a empezar con el podcast perfecto esto ha sido la introducción un poco y lo primero que te quiero preguntar es ¿qué es un maestro cervecero? porque a mí me dicen Carlos maestro cervecero y yo yo solo he conocido un maestro una vez y era un maestro paragüero muy bien o sea que era o sea haciendo paraguas y además te lo explicaba y tú decías ¿Qué es un maestro cervecero? Vale Aquí, en España, básicamente es El que hace cerveza Y sabe formular la receta Su receta Efectivamente, sabe formular Entiende qué levaduras va a haber Con qué cebadas va a trabajar En qué porcentaje de tostado En qué tipos de lúpulos En cuándo lo va a usar Es decir, una persona que sabe hacer cerveza Ya está O sea, has pasado ya un proceso de experimentación De hacer cerveza y cacerolas en tu casa Como mi amigo Carlos Que ya tienes la maña de decir Vale, pues si hago esto, consigo esto Efectivamente, con eso ya serías Maestro cervecero Si nos vamos a la siguiente vuelta Para que el gremio te reconozca como tal Para que el gremio te reconozca como tal Tienes que O bien Tener, hay una FP que se hace En Cataluña Que te da el título De auxiliar, alimenticio Especialista en cerveza O no sé qué historias Vale Que básicamente ya es un título legal Y ahí Puedes coger alguna especialización En las politécnicas Basadas en agrícolas Agrónomos o montes Vale Y hay algunas especializaciones Basadas en químicas Pero entiendo que el mundo de la cerveza Es un mundo que se ha movido por lo tradicional Y por la vida del oeste Efectivamente Aquí soy maestro cervecero Porque mis pares del gremio Me reconocen como tal Efectivamente Entiendo que es un poco esta Efectivamente Vale ¿Eres maestro cervecero, Carlos? Bueno Eso dicen Eso dicen Tienes cierta fama ya Sí, vale A ver Tu nombre me ha llegado por varios Queda un punto anterior Vale Que es que fuera de España Sí hay Carreras universitarias De títulos homologados De maestro cervecero Una de las más antiguas Es la de Friesing Que está al lado de Múnich Vale En esa universidad Tú estudias para ser maestro cervecero Exclusivamente es una carrera Dedicada a la cerveza Efectivamente O sea, eso ya es otro nivel Efectivamente Pero no es una especialización Dentro de agrónomos Efectivamente Y entiendo que en estos países Igual que en España No es necesario quizá Para ser reconocido en el gremio y tal Entiendo que en otros países Sí que tienes que tener Efectivamente Cierta titulación Aquí en España En España Para que pueda serlo oficialmente Realmente es Pasan por tu fábrica Sanidad e industria Y te homologan Y te homologan Vale, vale, vale Perfecto Nos has contado un poco ya ¿Puedes guiarnos brevemente Un poco a través de todo el proceso Desde la selección de ingredientes O sea, desde que tú dices Voy a hacer cerveza Entonces Cojo lúpulo ¿Para qué sirve lúpulo? En mi pueblo hay lúpulo Y hemos recogido Yo era re pequeño Ahora cogía lúpulo Luego te picaba mucho el cuerpo Vale Y me decían que era para cerveza Pero luego Nunca dicen cerveza de lúpulo Dicen cerveza de cebada De manta Entonces el lúpulo ¿Para qué sirve? El proceso embotellado Bueno, hasta que llega el bar Vale ¿En cuánto tiempo quieres que te lo cuente? Uf Claro ¿Cuánto es el máximo Que podrías dedicar a esto? Siete horas Se cojona Julio Sí Lo podemos dejar en cinco minutos Cinco minutos está bien Perfecto Intentaré ser breve Vale Lo primero que se hace Es Con tus colegas en un bar Emborracharte Vamos a abrir un bar Y tenemos una idea ¿Vale? O sea Lo primero que tienes que tener Es la idea A partir de la idea Empieza la formulación Vale Porque es un proceso inverso Para llegar a la cerveza Que tú quieres Tienes que ir aplicando Trucos, recetas Sí, ingeniería inversa Y formulación Desde el principio Vale ¿Vale? Bueno, lo primero Es que se cogen los granos El grano Se maltea Básicamente El grano Se deja germinar Para que los almidones Se conviertan En azúcares complejos Y por eso hay cerveza Doble malta Y triple malta Bueno Eso porque Los de marketing Son muy importantes Vale, perfecto Entendido Seguimos Bien, bien, bien No, eso es algo de Sí, sí, sí Tienes el grano ¿Vale? Lo malteas Y justo cuando la plantita germina La matas Porque acaba de convertir Los almidones En azúcares Vale Complejos ¿Qué es lo que tú quieres? Bien Sí, efectivamente Eso Se muele Se muele Para que sea más fácil La siguiente fase del proceso Y dependiendo De cómo hayas matado a la planta Básicamente secado al aire Te quedarán cervezas claras Secado Enchufando calor Te quedarán cervezas intermedias Y quemándolo Te quedan cervezas negras O sea, tostando Efectivamente Y de ahí que haya cervezas tostadas Correcto Vale Vale Entonces coges la malta O el grano germinado Que es lo mismo Y lo infusionas Te haces un té de cebada Toma ya Esos son entre Una hora y dos horas Entre 63 y 68 grados Y eso ya se podría beber Ese té de cebada Vale Y se lleva bebiendo en Madrid Durante cuatro o cinco siglos Y se llamaba la cebadilla Y era lo que se ofrecían En el Madrid antiguo Junto con los barquillos de canela Los barquilleros En las fiestas de Madrid Y era lo barato Y era lo barato Y era para en las tabernas Y tal Como todavía no has fermentado Has arrancado todo el azúcar Del grano Es una bebida Con carbón Súper dulce Efectivamente Súper dulce Y con todos los hidratos O sea Antes de que se inventaran Las bebidas energéticas En el rugby Lo que hacíamos Es que cogíamos La cebadilla Vale 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 Tenemos la cebadilla Vale En ese momento En ese momento Esa infusión Lo que hace Es que los azúcares complejos Los parte En azúcares simples Para que Más tarde Nuestra levadura Pueda comer Bien El bichito El bichito Pueda comer De ahí se pasa A la cocción ¿Por qué? Porque hay que desinfectar O sea Hay que matar Otras cosas Bichos Bichos Como el botulismo Que mata a la gente No queremos que tu cerveza Mate a la gente Ante lo cual Con lo cual Si que puede haber Un punto peligroso En el proceso Que alguien en su casa No cueza bien En este punto Claro Pero es que técnicamente Entonces no has hecho cerveza Claro Has hecho un veneno Claro El tiempo mínimo De cocción Son 60 minutos Vale Se puede estar Hasta una hora Dos horas Carlos Espero que estés tomando nota Porque mi amigo Carlos Va a ver esto Vale Perfecto Bien Una vez Durante el proceso de cocción Que es básicamente Un proceso de desinfección Añades Varias Añades El lúpulo El lúpulo Tiene dos razones de ser Primera Que amarga la cerveza Vale Depende cuando lo eches Ese amargo se queda en el sabor Se queda en el aroma O se queda en el cuerpo De la cerveza Ostras Vale Depende Depende de que lúpulos eches Y cuando los eches Vas a conseguir efectos De amargor diferentes Aquí es donde entra El lúpulo en acción Efectivamente Esa es la primera intención Del lúpulo La segunda intención Del lúpulo Es que el lúpulo Que es de la familia De las cannabináceas Así que es como Echar marihuana Pero sin THC Por cierto No intentéis haceros Un porro de lúpulo Que es enorme Para que os coloque Necesitéis varios kilómetros Pero básicamente Es una cannabinácea Trucos Trucos Vale Y es donde se le pueden echar Algunos adjuntos Se le echa tomillo Tal cual Se echan diferentes cosas Vale El segundo efecto Es que el lúpulo Es un antiséptico natural Anda Hace que la cerveza Aguante más tiempo Sin cambiar de sabor Toma ya Por tanto Son conservantes Efectivamente Es un conservante natural Y por eso se le suele añadir A la cerveza Que bueno Que bueno Buen motivo Resultado Ya salimos de fermentación Salimos de fermentación Y que es lo que le mete Perdón Salimos de cocción Y que le metemos al fermentador Bueno pues lo que le metemos Al fermentador A nuestra levadura Es un montón de azúcares Que puede comer Y convertir en alcohol Un montón de oxígeno Para poder respirar Y que suelte CO2 Y le hemos dejado Las proteínas Y el amargo La levadura Se tira allí Su tiempecito Comiendo 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 Y generando ese alcohol Generando ese alcohol Y generando ese CO2 ¿Qué pasa? Pues que si dejo Que se escape Todo el CO2 Se queda sin gas La cerveza Tengo que ir jugando Cuanto quiero que salga Y cuanto quiero que no salga Para tararlo Y que se quede Claro O sea tú vas abriendo Por así diciendo Para Y eso es lo que caseramente En casa se hace así Pero entiendo que tendréis En una fábrica Será un proceso Más robotizado Automólico Correcto Entonces es muy clave Cuanto dejas escapar Y cuanto no Efectivamente Luego lo que pasa es Que y eso pasa sobre todo En las industriales Puedes hacerlo Dejándolo escapar todo Y luego Añades CO2 Al final del proceso O sea el nombre Lo que decimos Que es carbonatación forzada Eso no mola tanto Lo que fácil entra Fácil sale Básicamente Vale, vale, vale Luego si fuerzas Carbonatación Te sigo, te sigo Vale Entonces tenemos ya La levadura La levadura está comiendo Durante un tiempo Y ya cuando termina Tienes cerveza Ya está Puedes llegar A dejarlo decantar Para que quede más clara Puedes filtrarlo Para que quede mucho Mucho más clara Y ya Puedes corregir Algunas cosas O meterle algún detallito Y eso ya Aquí es donde entraría La típica cerveza De frutos rojos Sería en este punto Donde se le daría A lo mejor Ese tipo de sabor Lo puedes meter Lo puedes meter en la cocción En la maceración O durante el madurado Que es por ejemplo Las belgas Las belgas Como has dicho tú antes De frutos rojos Se hacen Después de la fermentación Se las mete en barricas Con ciertas frutas Y el embotellado ¿Y el embotellado Tiene truco también? ¿O tienes que jugar ahí Con el CO2 Con el nitrógeno De alguna manera Para que tenga esa presión Que cuando tú Porque al final Cuando tú abres la botella El psst No A ver No O sea Llenas la botella Y cierras Sí Pero ya Pero la botella Cuando la has cerrado La has cerrado A 20 grados Luego en el momento En el que abres Sale un poquito O sea En algún momento Sube un poquito Más de 20 grados En ese momento Parte del CO2 Se reconcentra O sea Se desdisuelve Por decirlo De alguna manera Y es lo que pilla También puedes forzarlo Metiendo CO2 O puedes forzarlo Que es lo que hacen Muchos caseros Seguramente Carlos Tú lo hagas Le añades un poquito De azúcar o de estrosa A la botella Para que Esto me suena Para que Cuando le llenas la cerveza El poco de levadura Que todavía no ha terminado Sí Se coma ese trocito Se coma ese trocito Y suelta el CO2 Que le mete la presión El psst A la botella Oye Sois químicos Los cerveceros Sí O sea Hacemos lo que podemos Pero sí Entiendo que el que estudia química Tiene parte con ventaja En la carrera Hacia el Por supuesto Hacia el Nirvana cervecero Vale Oye Antes has hablado Yo tenía una pregunta aquí Que era ¿Qué estilos de cervezas hay? Y yo pensaba Que podíamos hablar De entre No sé 5, 10 15 cervezas Estilos Porque yo fuera un ignorante Pero veo que soy Soy Por 10 veces Ignorante Cuelga Soy por 10 veces Ignorante No 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 O sea Porque te has dicho 150 estilos de cerveza De los cuales La lager Que es prácticamente Lo que conocemos en España Es uno No 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 exactamente No exactamente ¿Vale? Es decir El Se puede empezar a decir Hay solo 3 4 Estilos de cerveza Vale De esos 4 Cada uno crece En 15 Subestilos Que cada uno Crece en otros tantos Al final Cuando tú tienes una cerveza Tiene una serie de características Que cae en una de esas 150 cajitas ¿Cuáles serían las 4 o 5 raíces? Dependen del bicho De la levadura Vale Las Acoromináceas Nunca me he sabido el nombre Vale Calversensis Que es Las que sacan Las lagers Vale Es una levadura Que Tiene que fermentar A 5 grados Y genera Todas las lagers Que es lo que En España tenemos Como omnipresente Efectivamente Y muchas de las alemanas No todas Y Un poco más Porque El otro gran grupo Que son las Ale Es las Acoromináceas Su madre Otro bichito Otro bichito Que fermenta A 20 grados O sea Ella vive A 20 grados El bichito Y que Saca Lo que son las Ale Tenemos en la India Muchas ale En Inglaterra En Inglaterra En Bélgica En Bélgica Mitad y mitad En Alemania Vale Mitad y mitad En Alemania Y es la que hacen Todos los La mayoría De las cervezas Caseras Son todas Ahí Que es O sea La gente que en su casa Compra el bichito Porque tener Porque tener Un fermentador A 20 grados En España Pues es simplemente Abrir una ventanita Cerrarla Poner una mantita O quitarla Tenerlo Durante un mes y medio A 5 grados Es muy difícil Es un mayor coste Tener una cacerola En la nevera Ocupándote toda la nevera Efectivamente Luego Normalmente Se hace en las horas Además en España La temperatura acompaña Efectivamente Vale Entonces tenemos Las lagers Las 6 Y luego tenemos Cuando el bichito Es completamente diferente Básicamente Que son las lámbicas Vale Que es el bichito Que hay en el aire Alrededor de la ciudad De Bruselas O sea Es un lugar único En el mundo Vale Vale Que lo que hace Es que acidifica La cerveza Vale Acidifica Por eso estas cervezas Luego tienes que añadirles Ciertas Frutas Para que no sean Tan acidas Toma ya Cuando una cerveza Te sepa sidra Es básicamente Porque el que ha comido Es ese bichito Aposta O sin querer Aposta O sin querer Buscado O no buscado Efectivamente Esto es un poco Como el champán Que surgió como un vino Ahí de mala calidad Que salió mal Y luego mira Efectivamente Y la cuarta sería Cuando metes Lactobacillus Cuando Cuando Fermentas Con 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 Bichito Que hay En el resto del mundo Vale Y que Eh Acidifica A la leche Claro Eso te iba a decir Que esto Se usan los procesos De pasteurización Y del tema De la leche Vaya Vaya Y entonces Cuando hablamos De rubias Tostadas Negras Esas Son como Sus categorías Que pueden entrar En todas estas Grandes Cuatro ramas Vale Por así decirlo Sí A ver El color Se consigue Con la mezcla De maltas Y la mezcla De maltas Hemos dicho Que durante El malteado Tú secas La planta La puedes secar Al aire Maltas claras Las puedes secar Eh Ahumadas Las puedes secar Con Eh Tostándolas Negras Etcétera Y luego A partir de ahí En tu receta Eliges El número La cantidad De cada una De las maltas Que quieres Para conseguir Que te salga Un color más claro Un color más oscuro Más Vale O sea Si no te he entendido mal Entonces Esos 150 estilos Los conseguimos al final Con combinaciones Del bichito O sea De la levadura Con combinaciones Del Color Del color O sea Al final Las diferentes selecciones Que tú haces En los procesos Que nos has explicado antes Es los que nos da Todas esas Efectivamente Lo que pasa que Como la rama principal De la que parten Todas las decisiones Entiendo que es la levadura Que vas a utilizar Sí Normalmente sí Vale Joder Carlos Por eso Por eso Por eso Te van saliendo O sea No sé O sea A mí todo esto Me parece muy Muy interesante Vale Te quería preguntar Entonces cuál es O sea La primera pregunta Original de podcast Iba a ser ¿Cuál es tu cerveza favorita? Porque claro Hay rubias Tenemos sipas Tenemos la sale Las pale ale Tenemos la 00 La ralder Que te encanta Por la cara La que has puesto antes La cerveza sin alcohol Que ya es peor Que la 00 No bueno Depende Bueno Cuál es Si tú O sea Si A día de hoy Ocurría una catástrofe Astronómica Y todas las cervezas Desaparecieran Y todas las recetas Que hayan en olvido Excepto una No lo sabría Para ti Tenía que ser para ti O sea Eres egoísta Y puedes elegir la que tú quieras Correcto No lo sabría No lo sabría Seguramente sea mi Vallecas Pride Pero Pero si Si no fuera mi Vallecas Pride No lo sabría ¿Por qué? Porque a mí me gustan Casi todos los estilos de cerveza Vale Y en cada estilo Tengo mi favorita Vale Vale O sea Venga pues te dejo decirme Dos o tres cervezas Que son La Gerwood De Lobich Y Wood Bar Bitter Yo creo que La Bitter Que más me gusta Siempre aparte de la mía Es la La Speedfire De trigo La que más me gusta La veis Estefan De De Ipas Creo que hay una obra maestra Que hacen los de Los de Guino Que es la Calypso Que es una Es de Guino Guino Es una Es una micro Catalana Ah vale vale La La has llamado Perdón El nombre es Guineau Sí Es una micro cervecera Vale 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 Y la cerveza La has llamado Perdón Calypso Calypso Vale Y además es sin gluten Interesante Para Cambia O sea Obviamente La cerveza sin alcohol No es cerveza Es otra cosa La cero cero tostada El sabor Se puede acercar un poco más Pero Las sin gluten Pierden mucho la esencia De la cerveza Como lo pierden Estas otras Vale En cuanto al gluten Recientemente Lo que sean Lo que Lo que se usa Es una enzima Que disuelve El gluten Vale Vale Entre lo cual Echas la enzima No me acuerdo Si es en cocción O es en fermentador Disuelves el gluten Y ya tienes sin gluten En las cervezas Ales No se nota Nada En la diferencia De sabor No se nota Absolutamente nada O sea que así Se podría hacer Todas sin gluten Sí Lo que pasa es que La enzima Cuesta un pastizal Ah amigo Y por eso Las sin gluten Cuesta nada más Vale Y las lager Es muy ligero La lager es tan ligera Y además suele ir filtrada Y además tal Que si se nota Una ligera falta de cuerpo Vale Pero aún así O sea Cerveza sin gluten Con gluten Si alguien las distingue Te le den el noven Vale Pero espera Quiero En cuanto a lo de Cero cero Y sin alcohol La normativa dice Que una cerveza sin alcohol Es aquella que tiene De menos de un grado Sí Porque todas tienen 0,7 Se puede conseguir Por procesos naturales Cerveza sin alcohol Y hay grandes artesanos Como es La Domusin Como es La 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 Sin De De la chula Que son grandes cervezas Sin alcohol Es decir Entre cero y uno Que se hacen Estresando la levadura Generando pocos azúcares Quitando los azúcares En exceso Que la llaman cerveza Esa cerveza Y son Y pueden ser Muy buenas Claro Pero las cero cero Sí que tienen cero cero Técnicamente Sí Bueno Cero Tienen Es de cero coma cero cero A cero coma cero Ah vale Que no nos ponen No 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 Va No me acuerdo Es el segundo Al tercer décimo Vale Vamos Eh Por eso De hecho San Miguel Creo que fue San Miguel Sacó la cero 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 Porque se fue al Se fue al segundo Al segundo decimal Pero bueno Eh Si te tomas una naranja Vas a Vas a tener ya Cero coma Cero uno Cero dos Con una naranja Natural Con una naranja natural O sea que el alcohol Está presente en la naturaleza En esas cantidades Tan pequeñas Vale Y eso Se hace Mediante Con filtros Y osmosis Inversa Requieres Un equipo Químico Y un equipo De De filtrado A nivel Industrial O sea Otro nivel Se acabó Se acabó Bueno Wow Esto ha sido todo Como muy técnico A mí me ha encantado Personalmente Espero que A los que lo están Escuchando también Estoy convencido Quiero entrar un poco En un poco más Lo tuyo Tu vida personal Y lo que te quiero Preguntar es que De dónde viene Esta pasión Por la cerveza Bueno Hay una pregunta Quizás Que puede dar respuesta A esto Me han dicho Que te pregunte Por qué te llaman El antorcha Esa mejor Es verdad Es verdad Es verdad A ver Yo de pequeño Era pelirrojo Y cuando bebía cerveza Me ponía rojo Me encendía El antorcha Vale Me pusieron el apodo El equipo Rupi Y desde entonces Se ha quedado Vale Ahí ya ves lo de Y bebía cerveza Y me encendía Vale Y de dónde viene la pasión Por la Porque una cosa Es que te gusta Beber cerveza Y otra cosa Es que Por ejemplo Cuando yo conocía Julio Pues Julio Se tenía toda una pasión Por la cerveza Esto es una mierda Esto no es cerveza Esto no sé qué Y empezó ahí a decir palabras Que yo no entendía Pues un poco como tú Pero ¿De dónde viene esa pasión? Pues a ver Yo empecé Con la cerveza A base de jugar a rugby Y jugar Y ir a los terceros tiempos A tomar cervezas Y a discutir cervezas Y hablar de otras cosas Pero claro Jugando con ingleses Jugando con galeses Jugando con Jugando ¿Haguras al rugby bien? Toma De 18 años ¿18 años jugando al rugby? Nada más Nada más y nada menos No sé si hay gente Que sobreviva tantos años A la profesión de rugby Entre lesiones Placajes Y empiezas a hablar con uno Empiezas a hablar con otro Te vas interesando Te montas un grifo portativo En tu casa Montas fiestas Te empiezan a traer barriles ¡Habramos un bar! Te ponen Pues a ver La parte Esto es De mi ex Así hace mucho tiempo Mucho tiempo Que me sobornó Para ir a su boda Con otra persona Evidentemente A cambio A cambio Me mandaba A hacer un curso De hacer cerveza ¿Cómo era? ¿Aceptaste el soborno? Por supuesto Aceptaste el soborno Y a las Cuatro de la mañana De un 24 de diciembre Del 24 al 25 En un garito De Vallecas profundo Borrachos como Cubas Hay que hacer cerveza Hay que hacer cerveza Me compro el equipo Me compro el equipo Dos años más tarde Chicos Vamos a comprar otro más grande Dos años más tarde Chicos Vamos a Una nave Chicos 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 ¿Qué va antes? Chicos ¿Habramos un bar? O Chicos ¿Hagamos cerveza? Bueno Esto lo cuento siempre En los monólogos Que hago en el bar ¿Hacen monólogos? Sí ¿Cómo ya? En tu bar Cerveza Sí, claro Y Es que hay tres grandes mentiras En la cerveza artesana ¿Vale? ¿Vale? La primera mentira es Hacer cerveza es como cocinar Mentira Te pasas el día fregando Porque como entre el bichito equivocado En el momento equivocado Te sale una cerveza imbebible Y hay que tirarla Luego hay que estar Fregando, fregando, fregando No es cocinar Es fregar Vale La segunda mentira De la cerveza artesana es Lo difícil es hacer una buena cerveza Tener una receta No Lo difícil es Vas a una fábrica Encargas cerveza Con tu receta Que el basto cervecero Te lo hace Y te dice Toma Tienes dos mil litros de cerveza Cerca de Cuarenta barriles Y dos pales de botellas Y tienes un año para venderla ¡Hala! 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 ¿Y dónde lo guardas? Segunda mentira Lo difícil en la cerveza artesana Es venderla ¿Qué es lo que pasa? Pues que el paso natural Es montar un bar Para vender tu propia cerveza Que sea como tu frontal Por así decirlo Y sacar la mitad de la producción Todas las famosas Que empiezan como artesanales Como la Cibeles Bueno, la Alhambra No sé si empezó como artesanal también No Bueno Había otra de Granada No recuerdo cuál Bueno, todas estas famosas Empiezan Tienen su frontal Empiezan Con el bar No hay otro campeón Tienes que hacer cerveza Te salen Te salen miles de litros Y tienes que venderla ¿Y tú cuando haces tu cerveza Tú te plantas Llamas a la puerta Al señor Mercadona Y le dices Señor Puig O no me acuerdo Cómo se llamaba Pruebe Véndalo En su Eso no existe No hay puertas A las que llamar A ver Buena pregunta Ha habido varias empresas De cerveza artesana Como Cibeles Vale O como Dugals Que han conseguido Entrar en las frontales De los hipermercados Bueno Esas Esas fábricas Ya sobrepasan El medio millón De litros a año Es decir Una producción Rozan no ser artesanales Ya Prácticamente Te diría Esa es una buena Esa es otra buena discusión Claro ¿Qué define Como artesanal a una cerveza? Para mí O sea Cada uno lo define De una manera diferente Vale Para mí Es la pasteurización Si tienes procesos industriales De pasteurización Ya no es artesanal Si no Si la cerveza Una vez embotellada Evoluciona Porque todavía queda levadura Porque todavía puede evolucionar Todavía puede cambiar Que las recetas tuyas Sí Que cada cerveza artesanal Que abras Pueda tener un toque distinto De sabor Efectivamente Entonces es artesanal Para mí Pero es mi definición Y aquí Bueno pero estamos ante el mayor maestro cervecero Que ha pasado por kombucha y vino Jamás Con lo cual Tu palabra es ley Carlos Vale Vale Oye ¿Y cómo se O sea Vale Tú de repente dices Un 24 de diciembre A las 4 de la mañana ¿Vale? Más o menos fue así Sí Efectivamente ¿Cuánto te costó llegar a O sea Empiezas ahí Y el punto en que ya dices Vale soy un maestro cervecero Lo admito humildemente O con modestia Esos son años Entiendo ¿no? Pues estuvimos como unos 6 años Haciendo cerveza en casa Vale Antes de dar el salto Antes de dar el salto ¿Qué es dar el salto? Pues ir de una fábrica La CVK en este caso Hola Quiero que me hagas mil litros de esta cerveza Uf Da miedo ¿no? Sí ¿Duermes esa noche? Sí Esa noche sí Porque crees que la vas a vender Al día siguiente Ya duermes un poquito peor Porque sigues teniendo Mil litros de cerveza Ahí Al día siguiente Un poquito peor ¿Se vendieron rápido Esos mil litros? Las primeras Siempre se venden Por la curiosidad No entiendo Papá Mamá Amigos Primos Y por ejemplo CCVK es un encanto Dani es un encanto Es un amor Y por ejemplo Lo que hizo fue Dejarnos su nave Para hacer la presentación De cerveza E invitar a todos los amigos Y luego estuvo pinchando Nuestra cerveza Durante varios meses Para que se diera a dar a conocer En su bar Ante lo cual Sin Dani CCVK Esto no No queda Es curioso Porque al fondo No dejas de ser Una pequeña competencia Para hacer CVK Sí Pero por ejemplo Yo soy listo Y no hago Y no hago Los mismos estilos Que él Claro Y en el único estilo Que estábamos de acuerdo Que queríamos hacer Se llama La tercer tiempo Y es una cerveza Que si te fijas Va con las dos marcas Que pone CCVK Va con las dos marcas Vale Has hablado De tu relación con Dani Y una pregunta Que yo tenía Que me apetecía mucho hacerte Saber si existe Una comunidad cervecera O un elenco de personas Que os unís En fraternidad Que os apoyáis Donde se consultan dudas Donde se hacen críticas Donde uno expresa quejas O sea Existe Lo que vendría a ser Como unos foros internos Donde os conocéis todos Donde competís entre vosotros Donde hay roces Donde hay amistades Vale En esos primeros seis años Vale Vale En esos primeros seis años De cervecero casero Vale Existe la asociación De cerveceros caseros De España La hace Cerveceroscaseros.com Punto com Y Posiblemente Allí haya la gente Que más sepa De cerveza en España Son gente Que a lo mejor Llevan 30 años Haciendo cerveza Gente Que sabe hacer Unas cervezas Maravillosas Pero quieren Seguir quedándose A nivel amateur No quieren crecer No quieren Están felices Teniendo Teniendo su Su equipito De 100 litros Y una vez al mes Hacer cerveza Y presentar Efectivamente Y efectivamente Etcétera Hace poco En la fábrica de motores Una pequeña Hace poco Vaya Hace unos meses Una pequeña feria De la cerveza artesanal En Madrid Entiendo que ese es el plan ¿No? Sí Más o menos Pero sí Efectivamente Ahora Ahora Es el mejor sitio Donde puedes aprender A hacer cerveza ¿Por qué? Porque son gente Desinteresada En general Son gente Que No No quieren Ganar dinero Con la cerveza O si lo quieren ganar Lo querrán ganar En un futuro O para reinvertirlo Incluso Cuando den el salto Ante lo cual Te hablan Perfectamente De los diferentes lúpulos Te hablan Perfectamente Te ayudan Te cuentan sus secretos Aparece un tarao Y dice Pues si quieres hacer El batido Lo mejor que puedes hacer Es coger Una Una taladradora Una paleta de pintura Y en la hoja A no sé cuánto Con no sé cuántos ángulos Lo mueves Y te sale como lo mismo Que este equipo Que te costaría Cinco mil pavos Cinco mil pavos Y haces Ah Joder María O sea Sí La hace Ahora mismo es El mejor sitio ¿Eh? ¿Y tú? ¿En qué línea estás? ¿Dónde estás? ¿Quieres Simplemente disfrutar De tu cerveza? ¿Quieres crecer? A ver Yo ya he dado el salto O sea Yo ya tengo una empresa Hago 15.000 litros año Tengo dos bares Voy Voy a unas Veintitantas ferias Al año Para vender mi cerveza Yo Ya no es un hobby Ya no es un hobby En la parte de fabricación Seguimos Controlando La nosotros En la parte de bar Ya hay En el primero Hay dos empleados En el segundo Hay otros seis Por comparar La Cibeles Que yo creo Es un artesanal Que en los últimos años Ya todo el mundo Creo que en Madrid Conoce Si la Cibeles está aquí ¿Dónde estarías tú? O sea ¿Cómo de lejos O de cerca estás de la Cibeles? 12.000 litros Millón y medio Dos escalas Ostras O sea Tú 12.000 litros Y el millón y medio O sea Estás lejos Sí ¿Qué hizo que la Cibeles O sea ¿Qué te falta a ti O a la CCVK Para que deis ese Marketing Suerte Marketing Suerte La Cibeles Fue la primera La primera madrileña artesanal La primera madrileña artesanal Hoy acaba de salir O sea Cierra Cierra Virgen Hoy Cierra Virgen Pero Virgen También había como cogido Hoy ha salido Cierra ¿Y por qué cierra? ¿Y por qué cierra? Bueno pues porque Le ha pasado un proceso Lo mismo que la Cibeles O sea Cuando crece Es lo suficiente La Cibeles Fue comprada por Heineken La Virgen Fue comprada Por diferente gente Y al final Acabó yendo a Embriu Que es la mayor Cervecera del mundo Vale Y en un momento dado Pues a decir Embriu Dueña de Virgen Dice que no se sigue haciendo Ha encontrado Una serie de situaciones Y problemas Y tal cual Y ha chacado Cibeles Tuvo discusión O sea Los maestros cerveceros De Cibeles Tuvieron discusiones Con Heineken Y acabaron Recomprando La marca Cibeles Se ha recomprado Anda Te iba a preguntar Si no era posible Acabar triunfando Porque tú has dado el salto Pero no has triunfado Por así decirlo Efectivamente ¿Es posible triunfar Sin pasar por Una Heineken Una Mao Dugals ¿Cómo? Dugals Dugals Es un Escocés loco Que vive en Lierganes Y que Fabrica Un cuarto de millón De Más No sé exactamente Los números Las cifras de Dugals No me las sé Pero Pero cifras grandes Cuarto de millón Medio millón Puede ser año Sin depender de nadie Sus propias recetas Hacen unas cifras espectaculares Y tiene suficiente producción Para cubrir El frontal De De los BMW ¿Tú has dado el salto? ¿Estás conforme? ¿Te quedarías donde estás Un poquito más? ¿O te gustaría acabar siendo Las Cibeles o la Biblia? No Yo estoy a gusto Yo estoy a gusto O sea Mis chicos cobran Y yo oigo cerveza ¿Y tú cobras? No Los socios todavía No hemos recuperado Ni un duro de la inversión Entiendo que es eso Entonces sí que es un objetivo Pero bueno Pero Con el descuento que me hago Y las cervezas que pruebo Yo creo que Que estamos así Así Hay un componente fuerte De vocación En este mundo ¿No? En esta vida Sí A ver Puedes jugar Hay En eso también Como en todo en la vida Hay gente como Cerveza La Dichosa Que son cervezas Cerveceros Que antes tenían sus trabajos Y han decidido apostar Por vivir de esto ¿Tú tienes tu trabajo aparte de esto? Yo tengo mi trabajo Soy informático Vale Yo sabía que eras informático Pero no sabía si era algo Que se había quedado atrás Cuando decides Meterte en el mundo de la cerveza Es algo que necesitas Para poder seguir Con tu Afición Porque en el fondo Sigue siendo un hobby O sea Claro Mi hobby es montar empresas Mis hobbies son Montar empresas Beber cerveza Ver rugby Pintar miniaturas Eres borjamero también Sí O sea Te voy a encargar ¿Cobras por pintar miniaturas? Pintas miniaturas No, no, no No pinto No pinto también Como para cobrar Como para cobrar Eh Jo Carlos Es un saco de sorpresas Eh Te quería preguntar Esta es una pregunta Un poco piedra aguda Venga Espero que no te enfade Existe una responsabilidad social A la hora de producir alcohol Es decir Una cosa que se dice Es que el alcohol Es como la droga más extendida Menos considerada una droga Siendo una droga No sé si Como empresa O como aficionado Sientes o has reflexionado En algún momento dado Sobre una posible responsabilidad social Al verter de alcohol al mundo Que Homer Simpson dijo Que el alcohol era A la vez La solución Dijo la cerveza La cerveza La cerveza Es origen Origen y solución De todos los problemas Claro Entonces Poniendo ese toque de humor Pero también intentando darle Un toque serio No sé si has reflexionado Sobre esto en algún momento dado Porque el alcohol Puede ser un problema Para según quién En según qué momento Efectivamente A ver Siempre te puedes escudar En si no lo hago yo Lo va a hacer el DATLAB Así que por lo menos Que lo mío tenga algo de calidad Vale Y que esté controlado O sea Siempre te puedes escudar en eso En cuanto a Tema Yo opino Que el alcohol Ha estado Toda nuestra vida En nuestra cultura Toda la historia Toda la historia Hay discusiones Si que es primero Si el pan o la cerveza Vale Hay ahí Hay ahí Hay algo que se puede hacer Desde una cervecera Desde una empresa Dedicada A la cerveza Para No sé Concienciar O acompañar Se hacen campañas Se habla Yo entiendo que Por ejemplo Hay una fuerte relación Entre el rugby Y la cerveza Cuando el rugby Es un deporte Un deporte Que busca Barrio Que busca Sano Que busca integrar Por lo menos Cuando Sandra vino Ahora sí hacemos La promoción Del podcast de Sandra Cuando Sandra vino El Vallecas Rugby Unión Es un club de barrio Que pretende Tiene objetivos muy loables Pero luego también Tiene su tercer tiempo Con la CCVK Con la bufera de Vallecas Y que toma sus cervezas Como si no hubiera mañana Entonces entiendo Que se puede Desde la cervecería Se puede intentar Hacer una concienciación O un ¿De qué? ¿De que no vendas Tu producto? No, de que no Te vuelvas loco Que no te vuelvas loco De que no cojas el coche De que no No sé De que No sé A ver A ver Si siempre se pueden hacer Algunas cosas puntuales Por ejemplo La típica tontería Que es en el fin de semana De la De la birra en Bruselas Vale Que primero se hace En la En la Gran Plas Ante lo cual es todo Peatonal Vale Y que en todas Las esquinas De salida de la plaza Hay Hay un Hay Tés voluntarios De alcohol Para No cojas el coche Etcétera Eso es muy interesante Me parece Por ejemplo O sea No me parece una tontería Me parece un buen Ahora Te doy la vuelta Yo como productor De cerveza Vale Yo hago mil litros Y vendo mil litros A un minorista Ya Puedo delegar La responsabilidad En el bar En el bar O en el minorista Otra cosa es que Como dijimos antes Para poderla vender Y ahora me acabo De echar el marrón A mí mismo Vale Ahora Yo como Yo como Efectivamente Yo como camarero Del bar Pues procuro No servir a la gente Que veo Excesivamente borracha Procuro Echarle la chapa Y Y si Les veo Que ya empiezan A estar tocados Pues o Les vendo Cerveza De menor graduación O les O les Teníamos A una compañera Muy Muy Buena amiga Y que tiene un bar Maravilloso Donde Nora Vale Nora Que lo que hacía Es que además Es grande Fuerte Impone Y Lo que siempre decía Ella era un Has bebido demasiado La siguiente pinta Te invito yo De agua Y nos hacía beber Después de una pinta de cerveza Una pinta de agua Nos hacía beber Una pinta de agua Esto es como En las películas americanas Lo del camarero Ahí Con el trapo No cree que ha bebido Eso existe Bueno Sí Bueno Podríamos O sea No lo vamos a hacer Porque ya Tenemos que ir acabando Pero aquí se acaba De abrir un melón Que es el del bar Donde podríamos hablar De preguntarle por violencia En el bar Por gente que se pasa Y que no te hace caso Que te pone situaciones Pero bueno Lo vamos a dejar ahí Me gustaría acabar Con un mini concurso Un mini concurso Vaya Mini jueguito Rápido Yo te voy a ir diciendo Diferentes tipos de cervezas Correcto Y tú les vas a dar Una nota del 1 al 10 Vale ¿Vale? Bueno Más que cervezas Son quizás marcas ¿No? Vale San Miguel 5 Joder Empezamos duro Mau Pero la clásica 6 7 ¿Eh? 6 Joder Mau 5 estrellas 5 5 Vale Estrella Galicia Estrella Galicia Podríamos ir a un 7 Un 8 Ojo Estrella Galicia Podríamos ir a un 7 Y luego la especial esta que hicieron Podríamos hacer un 7 Podríamos hacer un 7 Podríamos sacar un concurso Y todo por ahí Estrella Levante 4 Heineken Menos 1 Perdona Digámoslo mejor No me estabas preguntando de cerveza Perdone Perdone caballero Alhambra 6 7 Las Cibeles Vale Ahora nos vamos a Claro Corrijo Fuera Estrella Dan Estrella Dan 3 Dan Estilo Bold Dan 4 Por ahí Bold Dan 4 4 y medio Y llegamos a la joya de la corona Cruzcampo Lo que Voy a decir lo de siempre En Sevilla 40 grados En verano Está muy buena Vale Fuera de ahí Le daría un 0 En Barcelona Se vende mucho No sé por qué En Barcelona Yo estoy en Barcelona Soltes y ven Cruzcampo A ver Si Mira Una de las cosas Que hemos hecho alguna vez Ha sido Hacer una cata ciegas Vale Vale Se hacen cata ciegas de cerveza Y a veces hemos hecho Cata ciegas de industriales Vale Que es Se le explica a los catadores Que es lo que tienen que puntuar Vale Y luego se les dan las cervezas Para que las puntúen Curiosamente Nunca Ha perdido la Cruzcampo Independientemente O sea Nunca ha quedado la última Nunca ha quedado la última Pero nunca ha quedado la última Efectivamente Para mí me parece Una mala cerveza Con mucho meme Para echar mucho risa Sí Pero vamos Le podría poner un 3 O sea Que no es tan baja La nota Bueno En comparación Por eso Carlos ¿Te lo has pasado bien? De maravilla Oye Te voy a hacer la pregunta final Y te voy a pedir No te he dejado mucho hueco No pasa nada La pregunta final es ¿Qué le pides a la vida? Creo que me sea la respuesta Pero Pero Yo te lo pregunto Pues En dos palabras Más cerveza Más cerveza Pensé que la respuesta iba a ser cerveza Pero la respuesta es Más cerveza Pues nada Carlos Lo he dicho Me alegro mucho Muchas gracias por el esfuerzo Muchas gracias por el tiempo Sobre todo porque No me conoces de nada Soy un señor random Que te ha mandado un email Y aquí estás Bueno pero Estábamos con un buen Con un buen embajador Teníamos un buen embajador Con un buen embajador Yo personalmente he disfrutado mucho He aprendido mucho Lo que más me ha gustado Han sido los detalles De historia De la relación Entre la geografía La No sé Me ha parecido muy interesante Así que nada Me voy a despedir De Carlos Sin más dilación Amigos Esto ha sido La cuarta temporada El episodio número 8 De Kombucha Vino Y Carlos de la Flor Carlos Vale Para terminar Que no lo hemos saltado Esto Se confiesa Está grabado después Porque soy un desgraciado Carlos Tus redes sociales Tus bares Tu marca Albufera de Vallecas Que ya lo sabemos Albufera de Vallecas Nuestro Instagram Albufera VK Albufera VK Y realmente Puedes probar nuestras cervezas Junto con otras En Birban Que está en el mercado De la guindalera Eraso con Cartagena Toma ya Allí además Nos sueles encontrar Algunos de los socios Hablando de cerveza Y contando todas estas batallitas Y la gente puede ir a ti Y preguntarte Oye Esto de dónde viene O está hecho Por qué El hablar las 7 horas Se puede hacer ahí Se puede hacer Y con una buena cerveza Efectivamente Y hacemos nuestros eventos Y nuestras historias Y también en el Ibu Bar el Ibu Que está especializado en rugby Vale Que Príncipe de Vergara 103 O sea Si quieres ver Rubi Con una buena cerveza El Ibu Es el sitio Príncipe de Vergara 103 Y sobre todo Porque en esa zona Están también Lo que hemos comentado antes Nuestros amigos de Dichosa Y nuestros amigos Es de Donde Nora Ante lo cual En 500 metros Te puedes ir De cerveza Una ruta de cerveza Y efectivamente Con unos cuantos Oye Y la pregunta final Nos han gustado mucho Los dibujos De las distintas cervezas Que tenéis Son diferentes Chicas y demás ¿Quién ha hecho estos dibujos? Beatriz Pardo Beatriz Pardo Beatriz Pardo Es una artista Que curiosamente además Está casada con uno De nuestros socios Que es ilustradora La podéis seguir Por Depardo Art En Instagram Y que se especializa En dibujar chicas Ante lo cual Es nuestra dibujante De nuestros chicas Es vuestra dibujante De cabecera Con las que ponéis ahí Vuestras portadas Carlos Muchas gracias Por este breve KitKat Chicos Os queremos Nos despedimos ¡Gracias! ¡Gracias!